Música Música Porque el día de hoy, aquí en San Campos se hace un tablero Y la historia la están diciendo a ustedes Porque en su historia de vida incluso, el día de hoy, dan un arranque extraordinario Que les sirve de ejemplo a sus hijos Quizá algunos tengan ya están bien Y bueno, eso no es fácil Por eso los felicito Y felicito también a todas las familias que vinieron a acompañarlos De veras, yo creo que el día de hoy Se acaba que ustedes particularmente están de fiesta Y por eso los felicito Y por eso les doy un sincero abrazo Y bueno, no fue fácil tampoco el administrativo Recuerdo cuando el albino, señor regidor Fue a la dirección general A solicitarlos una extensión aquí para Sacaba A solicitarlos el que diésemos las facilidades Para que hubiera aquí en San Campos Algunos grupos de educación abierta Y por ahí, en aquel entonces Les solicitamos efectivamente a la contadora Berenice Que se pusiera en comunicación con el albino Para que en mi tierra hubieran unos grupos de educación abierta Y el día de hoy se ha encontrado sus cosas Por eso es que yo quiero entregar este reconocimiento A Albino Nuevas, el señor regidor Por esa gran iniciativa Que tuvo con alma Director de Educación del Ayuntamiento Para haber instalado su sueño A Albino Este es el regalo El número de todos los que se han compartido A la de hoy, a Albino San Francisco Gracias, nos vemos en el próximo video Gracias, nos vemos en el próximo video Aplausos Gracias por ver el video.